¿Qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo video aquí en Marte B del desafío The Bots. Si no están suscritos, los invito para que se suscriban ya a mi canal y activen la campana de notificaciones. Bueno amigos, les cuento que para este capítulo que viene vamos a ver muchísima acción. Definitivamente se aprueban el Bots de Arcoiris, siempre es fantástica. Y al parecer van a haber algunas caídas que van a hacer que alguno de los dos equipos tengan una gran desventaja. Bueno, se ha filtrado una foto donde se ve a Tarzan con la supuesta copa de ganador del desafío. Lo que muchos están diciendo en redes sociales de que se podía ser el ganador. Pero lo cierto es que esto no es más que un montaje, así que todos los fanáticos de Tarzan no se ilusionen que todavía es muy prematuro para saber quién será el próximo ganador. Lo cierto es que si siguen así las cosas, este sí podría llegar a la final. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.